Al apachear, ve, aquí tiene un trombo, esta se la había reventado, no, eso fue un golpe, un golpe, un golpe cuando era UFO, ahora se sienta mamita linda, así como hicimos hace ratito, no retiene la orina, ahí sí le ayudó bastante, entonces hasta aquí vamos a tratar, ahí aparece, ve, ya fuimos a este calantil, y ya fuimos a este calantil, así como hicimos hace ratito, no retiene la orina, así como hicimos hace ratito, y ya fuimos a este calantil, así como hicimos hace ratito, no retiene la orina, así como hicimos hace ratito, no retiene la orina, así como hicimos hace ratito,